Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Momento de saludar a mi compañero Efraín Arguelles con toda la información de lo que ocurre durante la madrugada en la Gran Ciudad de México. Efraín, buenos días. Mi querido Paco, buenos días. Ya estamos próximos al fin de semana. Y para este fin de semana y para todos los días, quiero recomendar a nuestros amables televidentes que no mezclen el alcohol con el volante porque esto trae resultados fatales. Aquí tenemos un claro ejemplo. Esta madrugada sobre la avenida Insurgentes Norte, a la altura del paradero Indios Verdes, un automóvil particular conducido a exceso de velocidad se impactó contra una barra de concreto. En este aparatoso accidente, como lo pueden observar en pantalla, al interior del automóvil quedaron los cuerpos sin vida de dos hombres de aproximadamente 35 años de edad. Y uno más resultó lesionado, fue atendido por parte de paramédicos y posteriormente trasladado hacia un hospital cercano en la zona norte del Distrito Federal. Por supuesto, hasta este punto arribó personal policíaco y también personal del Ministerio Público y los peritos para iniciar las investigaciones correspondientes. Este es un claro ejemplo que no se debe de mezclar el alcohol con el volante porque trae como consecuencia resultados fatales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.